Ayer se dio el relevo en la presidencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato. Con el voto unánime de los magistrados, se eligió a Arturo Lara Martínez como el nuevo presidente de este órgano colegiado para el periodo 2015-2016. En la primera sesión del año del Tribunal, Arturo Lara, titular de la primera sala, rindió protesta como el nuevo presidente del Tribunal, en sustitución de Vicente Esqueda Méndez. La primera sesión del año fue presidida por la magistrada Ariadna Enríquez Van der Kamp. Los cuatro magistrados le dieron su voto a Lara Martínez. Es abogado, es hijo del ex-rector de la Universidad de Guanajuato, Arturo Lara López, y tiene una amplia carrera en el ámbito jurídico. En entrevista con el recién nombrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Arturo Lara aseguró que dará seguimiento al trabajo que realizó su antecesor, sobre todo para seguir implementando una mejora tecnológica en los procesos del Tribunal. Lara Martínez apuntó que en los últimos tres años la carga de trabajo de ese órgano ha crecido en un 300%, pero mantienen el compromiso de impartir una justicia pronta y expedita bajo el principio de imparcialidad. Esas fueron sus palabras. Los retos son bastantes, aquí el día a día es bastante demandante. La carga de trabajo se ha incrementado en un 300% en los últimos tres o cuatro años y el reto no lo marca la propia constitución. Hay que impartir una justicia pronta y expedita y bajo los principios de imparcialidad. Hay que darle credibilidad a la ciudadanía en este sentido. Además, tenemos los retos de continuar con la digitalización de los procesos jurisdiccionales, es decir, que todo sea más accesible a las personas, que desde una computadora, desde su casa puedan acceder a los expedientes e incluso hacer trámites en los mismos. El magistrado Arturo Lara Martínez, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, con maestrías en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad de notario público también por la Universidad de Guanajuato. Además, es maestro en Derecho Constitucional y amparo por la Universidad Iberoamericana y tiene el doctorado en Derecho con mención honorífica del Programa Interinstitucional en Derecho de la Región Centro-Occidente de Anuyes. Es parte de su currículum. Gracias.